Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y que estaría viendo cómo él defendía a la gente, pero nunca pensé estar presenciando el asesinato de mi hijo. Me costó muchísimo estar en este lugar que cargamos la valija para venir en este pueblo de Dolores porque nunca me atreví a mirar los videos y acá lo vi reiterada veces y miles de veces, digamos, como palabra me costó horrores ver la forma como asesinaron a mi hijo. Es una angustia impresionante que nunca podré olvidar cuando mi hijo levantaba su mano implorando piedad mientras le seguía dando patadas tras patadas y tenía esa sensación como madre de tirarme sobre él, de poder ayudarlo para que esas patadas fueran para mí porque yo daría la vida por mi hijo, un chico bueno, decente, que nunca creyó en la maldad porque antes de irse yo le decía a mi hijo cuídate mucho Fer, cuando hay pelea trata de huir, trata de buscar a alguien para que te ayude y siempre me decía no creo en la maldad, yo solo pido justicia por mi hijo, quiero que paguen lo que le hicieron, no le tuvieron piedad para nada, solo deseo justicia y muchas gracias. Gracias a usted señora, tomen haciendo, muchas gracias.